hola que tal comunidades a todos bienvenidos una vez más yo soy aaron y estoy simbolicion community en el día de hoy salió una nueva actualización para rthd juego el cual para muchos consideran que es el mejor juego de offroad gratis disponible en la google play en el anterior vídeo de este videojuego muchas personas me están diciendo que este videojuego no les corría bien en sus dispositivos móviles bueno tengo una información para ustedes estoy hablando con el desarrollador y él me comenta que este videojuego tiene unos problemas de rendimientos los cuales ellos están encontrando una solución para arreglarlos en esta actualización se han corrigido algunos puntos en el mapa los cuales generaban caídas de fps y se corrigieron algunos aspectos de los servidores o sea que el delay entre usuarios se ha visto reducido pero vamos a mirar qué más se nos trajo esa actualización de este videojuego y bueno como lo pueden estar viendo en pantalla el desarrollador nos dice que fue añadido un nuevo mapa valle de piedra el cual veremos a continuación un nuevo vehículo el cual es el real next y ya también se los mostraremos nuevos gráficos los cuales son los hdrs nueva física totalmente renovada en el videojuego una nueva cámara fija y registro fijo y una versión más optimizada como se lo vimos a conocer anteriormente pues bien vamos a empezar mostrándoles el nuevo camión el cual está aquí como lo pueden ver es este vale el cual vemos que está muy bien modelado y cuenta con unas características que por ahora no habíamos visto en otros camiones lamentablemente no cuento con el dinero en el videojuego para comprarme este vehículo pero vamos a mostrarles el nuevo mapa el cual estuve probando lo anteriormente y está una bacanería para esto vámonos al multiplayer nos vamos a la opción de crear una nueva sala y vamos a buscar el nuevo mapa y el cual ya lo tenemos aquí vale entonces vamos a crear este mapa vale bueno así que chicos ya estamos aquí en el mapa entonces vamos a mostrárselos en una vista aérea para que ustedes lo reconozcan principalmente aparecemos en el sector derecho inferior tenemos una empresa y tenemos una carretera en línea recta la cual llega hasta el punto del cuadrante a el cual parece una fábrica o un estacionamiento y también tenemos una compañía allí y tenemos una fábrica aquí por lo que nos muestra lo curioso el asunto es que aquí en este sector lo que parece una isla no hay señal lo que nos dice es que muy probablemente sea una de las carreteras o de los caminos más difíciles que hemos visto en este videojuego vamos a descubrirlo pero lo descubriremos en el directo que haremos mañana viernes 12 de agosto entonces los esperamos mañana 12 de agosto que es un viernes todos chill a las 6 pm hora colombian si ustedes no saben qué horas es en su país cuando son las 6 pm solamente busquen 6 pm hora colombia a hora hondureña hora costarricense de donde sean ustedes entonces ahí les aparecerá entonces vamos a descubrir el mapa ver qué tal vale chicos un consejo millonario si ustedes se van aquí en estas plataformas en este videojuego les dan les dan unas nuevas llantas como pueden estar viendo las llantas son más grandes que el propio camión entonces un consejito millonario para ustedes hola qué tal soy aaron del futuro cómo están mientras grabamos este vídeo para el canal llegamos a los 4 mil suscriptores primero que todo darle muchas gracias a ustedes por el apoyo incondicional siempre que nos han brindado desde que iniciamos este proyecto desde que reudamos el canal de youtube de simulation community en verdad muchísimas gracias en el último mes ganamos 1043 suscriptores en este mes ya hemos ganado casi 200 suscriptores una completa locura pensar que hace menos de dos meses teníamos 900 suscriptores horas 4000 suscriptores logramos monetizar también gracias a ayuda y demás no muchísimas gracias la verdad muchas gracias a todas las personas que nos brindan su apoyo que muestran un interés por nuestros vídeos sabiendo que el nicho de esta comunidad no está tan bien desarrollado en youtube y bueno lo que buscamos es que se logre potencializar más el nicho y que muchas más personas disfruten de los juegos de camiones celulares no que es una alternativa y muchas personas dicen que es el futuro del gaming de mi parte como CEO y fundador de simulation community estoy muy orgulloso de la comunidad que hemos creado en estos últimos dos años vale entonces muchísimas gracias a todos un fuerza abrazo les mando y nada no sigamos con el gameplay y eso no recuerden que les hablaron y esto es simulation community y nos vemos en la próxima chao